hola a todos soy de la capitán un día más vamos a empezar el arcado series en woods a ver qué tal os voy vamos a buscar la tercera victoria consecutiva el rival tiene un poco menos poder pero bueno va a estar va a estar muy rellido vamos a conectar ya con los chicos buenas como estamos ya tenéis las tropas configuradas todo preparado y así yo también tengo todo listo no 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 Estamos ya a un minuto. ¿Chema? Chema, no debe tardar. Buenas. Buenas, ahí lo tienes. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te vas a montar rápido y empiezas, Capi? Sí, yo montaré al obrisco contrario. Ah, obrisco. Vale. ¿Tienes poder medio decente? Bueno, nosotros... ¿La cuarta es como parán? Sí. Vale. Es que también depende del rival, ¿eh? Sí, 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 obvio. Sí, sí, obvio. Sí, están como los dos. Y tienen tres victorias seguidas. Te te... Ahora no tenemos que jugar. Ahora sí, después de a mí se van a enterar lo que es tú va a ver. ¡Jajaja! No, mía. Buenas Ako, ¿qué tal? 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 De momento hay 26 personas conectadas Adentro hay 26 Nos faltan 4 De los de defensa Alguien habéis lanzado a Belisario O a uno de estos rápidos O a Kao Kao Ellos han cogido el obelisco ya Y están haciendo un rally El rally lo cancelaré A la altura del altar celestial Además están yendo muy pocas tropas Allí Llega un rally De Kahn Al obelisco chicos Que puede ser que vayan a cancelarlo O sea también cuidado Habéis mandado tropas al altar Chema Tropas allí Mandad todo allí Porque los que tenéis que defender el altar desértico nuestro Porque creo que lo pueden cancelar Ir a poder al altar Lo han cancelado Lo han cancelado Lo que yo digo Van a poder al altar nuestro ¿Vale? Por cierto ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha cogido En el puesto de avanzada ¿Se puede salir alguien De los que no va a hacer TP? Me cago en la leche Me han ocupado A mí el Ahí ha mandado Y otro Para allí Ahora Mando yo ahí Que nadie mande Estoy mandando Al Al otro puesto avanzada No mandéis allí Porque Me ha habido chafado Me ha habido chafado A otro paisa No me ha podido hacer TP Claro Me cago en la leche Sí, sí, vamos, vamos Enjambre al altar Al altar Al altar Enjambre Vamos Va Claro Es que Se tenía que haber reforzado Antes Han llegado ellos Con el rally Y a mí Ahí me había jodido La tropa No podía entrarla En la impuesta avanzada Es que más Se ha venido Krauss aquí Tiene la impuesta avanzada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, da igual. A ver, que no tenían que haber llegado... Se tenían que haber llegado las tropas nuestras antes al altar. Al altar del desierto igual nuestro no han llegado a las tropas. ¿El qué? El rally sí, claro, pero lo teníamos más cerca. Tenían que haber ido primero allí. ¡Venga, la ciudad a reportar! ¡Reportar con infantería! ¡Ok! Y en cuanto a HTP... Ya lo voy a hacer ya. Encima, tu Emil se ha venido a este lago. Yo de verdad... No, 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 no. ¡No, no, no, no! Ya, ya, si es que nos han matado las tropas Estamos Ha sido un desastre, hemos empezado mal Estas fuerzas han capturado en Obelis Nuestras fuerzas han perdido control de un shrine de la guerra Rally, que no sé si sale No sé si sale a vosotros, ayer fallaban lo es Yo estoy yendo para allá, yo estoy, si, yo estoy yendo Y me ha estado complicado, eh Tengo las tropas afuera Nosotros ya hemos ido en Noviembre Está cogiendo Todo el lado El lado 2 ¿Qué le pasa? Rari tenía que haber salido Argo, ¿de dónde vienes con la tropa? Joder ¿Me puede poner el capitán en el altar, Raúl? Voy También lo puede cambiar el que está En ese momento de capitán Pero bueno, sí Está a tu de mí De esa no se entera Han hecho a la ciudad de Black Rover ¡Gracias! 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 A por el Roli, a por el Roli. Ahora ponle otros 5 TP, que salen en 50 segundos. El que no esté en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. El que no está en toda la estructura, reforzarla. Eso es cuando os salgáis a avisar porque se queda otro comandante ahí. Queda poco, eh. ¿Al santuario? ¿Qué pregunta es? Dígame. Dígame. El santuario... El nuestro. Sí, lo tienen. No voy a ganar No voy a ganar altar celestial No llego Roberto está haciendo ahí un versus En vez de ayudar en la congregación Está matando ahí una tropa Que encima no tiene opciones Caen contra martel ahí en medio Que encima no tiene opciones Que encima no tiene opciones Montarrali quien sea que os mando Otro para ir al altar desértico Yo puedo congregar con Alejandro si queréis Lo que queráis Darle uno Bueno pues todavía no llega Me quedan 30 segundos Ah entonces no puedes Claro Eso me refiero Para hacerlo ya Pues ya no puedo Chema tú puedes No Aquí Píjame tío Ah no píjame Ay joder Venga hombre Hostia 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 Están atacando la ciudad de Tuimin con un rally. ¡Y mi rally va vacío! ¡Qué desastre! Yo el altar he hecho hace un rato pero no me habéis llenado, 600.000 tropas, Iván. Estaba solo Lady Logs y Brandon en mi rally y los demás están viniendo pero para cuando yo ya en el rally está muerto. Sí, al principio se ha empezado ya muy mal. ¡Gracias! 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 Se llega aquí. Vale, ahora sí que estamos a los 30 pero ha llegado gente tarde. ¡Gracias! 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 A mamarra, güey. Hermana, leía. Soy hermana. Hermana. Están... han cancelado el rally que iba... no sé a dónde iba. Lo han cancelado. ¡Nosotros tenemos! ¡Nosotros tenemos! ¡Nosotros tenemos! ¡Nosotros tenemos! ¡Nosotros tenemos! ¡Sí! ¡No se queda... os voy a meter hasta abajo! Poicha, ¿no! ¡Tienen otras posibilidades! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Un pavo a hacer! 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 Bueno... ¡Hola! ¡Más que todo a mí es Andrés Ricardo! ¡Vamos a ver qué es lo que nos pasa en el aire! ¡No he quitado nada, eh! ¡Qué roma! ¡Qué roma! ¡Qué está ahí! ¡Nada de bien! ¡Fuente ahí! ¡No te lo puedo! ¡Túbala de difícil! ¡Pero mucho enjambre nuestro! ¡Porque ellos también, eh! ¡Ellos también juegan bien! ¡A ver, la gente va aprendiendo! ¡Pero aún así nos queda, eh! Estamos... Hay errores que se comenten que no... Por ejemplo, Tuimin, ¿qué hace en este lado? A ver, eh... Yo por lo que veo... Tuimin, por ejemplo, hace TP a nuestro lado Siento tenía que estar apoyando en el 2 Que le tocaba allí La estrategia, algunos se la leen Porque encima, yo qué sé, es que se nota TP es fuera de hora Se cambian de lado Igual para mí, te digo Porque le sacaron el obelisco Puede ser Le quitaron el obelisco Pero después, ¿no? Bueno, ya... Al principio Ya repasaré Repasaré el vídeo ¿Vale? Porque lo estoy grabando Repasaré el vídeo Y lo miraré a ver Porque no sé en qué momento Perdieron el obelisco El lado... El lado 2 Ya, ya, sí, en el obelisco Pero no lo tuvieron nunca No lo tuvieron nunca Pues claro, es que eso también No, 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 no Yo no, no No, no Eso por no usar Discord Se lo merece por no usar Discord Porque no nos hemos enterado Si estuviera en Discord diría Me van a quemar en un rally y tal Pero es que no nos hemos enterado Ni nos hemos enterado Yo lo he reportado por pena Yo no lo he visto Pero es que encima sabes que pasa Que a veces no salen ni los avisos Hay fallos en el arca Y no salen los avisos de congregación Yo no pasaba también en Loes Que no salen los avisos Como vais en el altar Hay un rally que no se a donde va De Khan A saber a donde va Hombre, perder Yo lo he visto ya hace rato Y vamos a perder No, la salida la hemos empezado mal Y sobre todo cuando he visto Que todo el lado 2 estaba Estaba en poder de ellos He dicho, wow Sí, ya he dicho Se acabó Porque aunque nosotros lo recuperemos Yo he visto que allá no lo recuperaban No salían de ahí Digo, wow, mal Mala cosa, ¿sabes? Ahí sí lo he visto yo Pero bueno Yo voy a recuperar el altar celestial ¿Cómo vais en el altar desértico? Me está viendo Entre dos jugadores Nos lo quitan Entre dos Entre dos Claro A ver, yo en el altar Yo en el altar Lo estoy recuperando Bueno, ahora ha venido A ayudarme Brandon En el altar celestial Pero antes lo estaba recuperando Yo solo Quiero decir El rally lleno Más mis tropas Entonces, claro Así aún Porque hago un jambri Con mis tropas Pero es que si no Claro Es que a ver La defensa también Tienes que cuidarla Entonces Yo por eso lo decía Como vais allí Yo me estoy encargando Solo del altar celestial No estoy haciendo más No puede ser Tengo el lag Reforzar Reforzar Los que estéis por ahí En el altar Que acabo de recuperar El altar celestial Te mando una tropa O algo Infantería Espera Vuelvo una para casa Y te ayudo allí Si a mi tampoco Hay a veces lag Si que se nota Si que se nota así Voy a hacer la ratificación Y volver a estar Está saliendo un rally otra vez Un rally de Edward Está yendo al altar celestial No sé si tenéis tropas cerca O no Me parece que no I shall become your knight as incarnate No, si, si, si Empezando ahí Está que empuja Ya me ayuda A ver ¿Qué pasa? Hostia, Eduardo Miris Pega Bueno, ya hemos perdido otra vez Se me fue Se me fue la maldita Perdiendo Perdiendo Ay va Dios He hecho Me cago en la leche Me despistado Pisa Está yendo Solo al altar celestial Hombre Pisar Que está Está atacando El altar No sé si está parado Está atacando No, no Se ha quedado ahí Ya, por ti puedo entrar Aún no habías entrado Ya, ya Pero desde que le has dicho No habías entrado Pues hace un rato Va a un rally hacia el Jardín del disco ¿Al disco nuestro? Sí Va a un Esto es un can Un can Va a bastante chocadillo Ahí está Ahí está Alán Que le lo obeliscó Está Alán Ricardo No Pues sí, ese cae. Se han quemado mucho, ¿no, del lado 2? El del lado 2 que yo lo que he visto es que desde el principio han cogido todo en un mapa, ¿eh? Se han quitado todo y en el obelisco no han tenido opción. Yo no sé lo que pasa siempre en el lado 2, pero siempre va muy mal, ¿eh? Siempre va peor. Ah, también es verdad que algunos del lado 2 se han venido a nuestro. Es que eso también... Voy a ayudar ahí con alguna tropa. ¡Eso ha capturado a desert altar! ¡Eso ha capturado! ¡Eso ha capturado! ¡Eso ha capturado! ¡Eso ha capturado! ¡Así, están atacando a la tía de la vez! a ver si ya no deja venga, esa rally tiene que caer es que esa pareja me gusta mucho ya lo dije esa pareja es muy buena y va un rally al de Alex vale, este rally va a caer vale, altar celestial si por ejemplo si está reforzado tengo yo a ti la taquera está reforzado y defiendo yo con algunas tropas mías sí que puedo defenderlo de los rallies quiero decir, no hace falta que haya mucha gente pero sí que tiene que estar reforzado el edificio entero o mandar yo más tropas en vez de mandar dos que tengo ya y ahora pues mandarme ¿y tienes a Pericia o a este taquera? a taquera no, le falta una a Tila sí, le tengo empericia taquera no vamos, una de queda sí que cambia a taquera porque creo que le daba 25% de ataque más o 30% de ataque más vuelve a enviar a Ramir a los tabuos hacer, hacer enjambre ahí no estáis ahí En el santuario de vida Vamos a atacarlo Bien, bien Defendido Voy a mirar por curiosidad a ver el lado 2 Sí, les han quitado Toda la zona 2 Todo lo que es el obelisco Han hecho TP ellos Y los tienen encerrados Sacan tropas de allí Desde las ciudades que las tienen cerca Sacan las tropas y mantienen el santuario de guerra Y el altar No les dejan llegar porque les cortan ahí Desde el obelisco Ahora mandan a Khan Creo que lo mandan con Kao Y encima está Kusunoki defendiendo Y Jaguar allí No cambian los comandantes ¿Os habéis fijado? Ellos no cambian los comandantes Le he tenido que cambiar yo ahora Le he puesto a Jaguar Tenían a puesto a Kusunoki y hermano Sí, yo creo En el lado 2 creo que hay Más problemas de los que he pensado No, no Yo lo he visto A ver, yo lo veo Sí, no se cambian los comandantes Bueno, el nuestro por lo menos Ya es que no Vamos recuperando El edificio nos cuesta Estamos sufriendo Pero recuperamos el altar Lo tenemos Ganamos un poco puto aquí Recuperamos Tenemos nuestro altar El obelisco Lo hemos tenido Lo hemos tenido asegurado Siempre Reto la partida Pero es que yo veo Que el otro lado No De hecho Lo perdieron muy pronto A mi ciudad Déjalo Eso es otro lado ¿Quién se unirá a mí Para asistir Vale Vale De hecho Que el otro lado van a quitarme el altar celestial pero les va a costar mucho es que la gente no tiene TP no han hecho TP aunque hayan sido quemados saben que pueden hacer TP de nuevo si hay TP es verdad o no lo saben seguro que lo saben no sé no si yo pongo no hay TP extras ya pero pueden hacerlo en el nuestro también quiero decir antes que antes que estar en la zona de inicio que hagan a nuestro lado está más cerca ¿alguien hizo congregación al altar? ¿y por qué hacer el altar mío? ¿qué tal? yo tengo que ser cerca del rey No, 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 no. Un rally a santuario nuestro. Un rally rápido. Tropas, que he montado rally al rally. Un rally a santuario nuestro. 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 Un rally a santuario nuestro Sí, a ver, nos han dado buen viaje, pero es que ha habido muchos horrores, o sea, que habría sido difícil, no, habría sido difícil, aún haciendo todo bien, habría sido difícil, pero habría estado mucho más reñido, yo no digo que hubiéramos ganado, pero digo que habría estado mucho más reñido, es que ya hemos empezado con muchos horrores, entonces eso es lo que también nos ha costado la partida, si los primeros 20 minutos hacen las cosas mal, yo siempre he dicho, ahí ya te decanta para un lado o para otro, y hemos salido muy mal. Y luego las arcas, claro, también nos ha precutido, como íbamos muy mal, estábamos intentando recuperar los edificios, nos hemos olvidado del arca, el arca lo han cogido ellos, creo que tranquilamente, y eso también suma. Ya, la teletransportación es nuestra 14, y hoy es 29. Claro, claro, claro. Entonces, cambia, cambia mucho. Sí, sí. Está muy bien. O sea, a ver si mejora el lado 2, porque si no, esto no se puede llegar muy lejos así. Hombre, a ver, yo hablaré con Tuemins también, porque es que lo de Tuemins, cuando lo hace una, hace otra. Le dije que se leiera todo, sé que es nueva, sé que se cogió la cuenta de hartas, pero nada que ver, o sea, no sabe jugar. Y encima se viene, no lee las cosas, o si las lee no las entiende, porque se ha venido a nuestro lado, en vez de ir al lado 2, que tenía que estar allí. Ella es T5, lógicamente cambia mucho, si está a nuestro lado al suyo, tiene un T5 menos, son muchas cosas. Esta semana, bueno, intentaré repasar con los fallos lo que grabaremos, el chat del arca, y comentaremos a ver qué es lo que ha hecho la gente, qué es lo que entiende, porque me parece que tenemos cosas diferentes. Me refiero el lado 2 al lado 1, creo que cambia bastante. Sí, eso sí. Bueno, yo creo que me voy a... Muy bien, muy bien. ¿Qué me voy a hablar de ahí ahora? Eso es, pues a disfrutar, Chema. Venga, otra arcángel, mejor. Hasta luego. Hasta luego.